Y mañana no importará ni ado ni destino, mañana da igual si tú te quedas conmigo 15 minutos más no me importa tener sueño y que al ver nuestro amor explote el universo ¿Qué más me queda por decirte al oído si me quemas con el fuego de estrellas? Escúchame no es queja, pero mi elemento siempre ha sido lo invernal Quien me viera cantándote una vez más, ves más Felicidad cuando te acercas, la acercas, las tiramos o las estamos tirando Yo ando con muchas ganas de pegarte un beso pues eso es todo lo que quiero para mí Mi mirarte porque tú eres arte, porque con abrazarte el mundo deja de importar Porque con escucharte con tu voz tan musical las musas me visitan, la musa eres tú ¿verdad? Sé que no siempre te crees, sé que es difícil no verte tanto como quisiéramos los dos Pero mientras quieras, mientras puedas, mientras sientas pues yo jalo, contigo nada es malo mi amor Te he cantado que no llores a anteriores ocasiones, ya no te reprimo y lloras sin hacer el templo Gracias por confiar en mí, gracias por decirme sí, gracias por abrirme las puertas de tu universo Vamos a pasear por lugares inexplorados, los 19 a París, Barcelona para Carlos Esta vida es corta y sé que vamos a encontrarnos en la otra, igual hay que aprovechar el tiempo Yo me perfilaba pa' vivir en Tristelandia, más tus alas me sacaron de ahí Ahora me enamoro más, no me explico cómo ese más día a día crece por ti Cada que te veo recuerdo porque creo en él, vivieron felices por siempre Yo iré hasta donde estés, tú ven hasta mi hotel, veamos una peli o dejémosla de ver Porque en tu cercanía mi alma nada necesita, gracias por la fiesta, el fin de año por tequilas Y el 18 que con pasos temblorosos nos miramos y míranos después ya dos años Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Siempre